Que bonita es mi llanura, te quiero tanto lo digo con toda mi alma Y cuando vio la espesura de aquellos montes mi corazón grita con ansia Que bonita es mi llanura, en ti mi verso cabalga bella sabana Sobre una laguna pasa una bandada de garza Lo hermoso que se ve cuando viene despertando el alba Se oye el cantar de chichenas, de patos y guacharaca Allá le cuesta un llanero que se ve arriando las patas Pa' llevarla pa'l potrero directo para ordeñarlas Y así seguir sus costumbres y sus virtudes tan gratas Que bonita es mi llanura, Dios desde el cielo, te creo privilegiada Como el más fino arquitecto formo el paisaje de esta tierra incomparada Tus palmares y tus ríos fueron motivos para que yo me inspirara Estar lejos de esta tierra nunca me lo imaginara Porque allí mi corazón despierta cada mañana Para escribir mis canciones y cantarle mi tonada Hoy me siento agradecido de toda esta tierra llana También del que la creó y puso acento a mi canta Por eso es que el ser llanero se lleva dentro del alma Tan solo unos segundos estando a mi lado Me hace creer más y más Señor Me hace creer más y más Señor Que tú eres tan real Eres esa luz, eres tu Jesús Para mí tú eres lo más especial Tan solo unos segundos estando a mi lado Me hace creer más y más Señor Que tú eres tan real Eres esa luz, eres tu Jesús Para mí tú eres lo más especial Como yo no he de creerte Si tú me has dado la vida Eres mi luz, tú mi guía Me has dado un soplo de vida Si tú de mí te alejaras Mi vida sin ti no es nada Por eso al sentirte Mi alma anela y dice Quiero gritar a todo el mundo Mi Señor Que tú eres real Que tú eres real Eres esa luz, eres tu Jesús Tan solo unos segundos estando a mi lado Me hace creer más y más Señor Que tú eres tan real Eres esa luz, eres tu Jesús Para mí tú eres lo más especial Tan solo unos segundos estando a mi lado Me hace creer más y más Señor Que tú eres tan real Que tú eres tan real Eres esa luz, eres tu Jesús Para mí tú eres lo más especial Como yo no he de creerte Si tú me has dado la vida Si tú me has dado la vida Eres mi luz, tú mi guía Me has dado un soplo de vida Si tú de mí te alejaras Mi vida sin ti no es nada Por eso al sentirte Mi alma anela y dice Quiero gritar a todo el mundo Mi Señor Que tú eres real Me siento alegre de ver Estoy muy contento Tengo al Señor Mi alma lo siente por dentro Mi corazón hoy rebosa de alegría Oye mi amigo Mira que suerte la mía Me siento alegre de ver Estoy muy contento Tengo al Señor Mi alma lo siente por dentro Mi corazón hoy rebosa de alegría Oye mi amigo Mira que suerte la mía No es para menos que un hijo se sienta así De Jesucristo porque lo hace feliz Sintiendo el gozo, el gozo que siento en mí Siento una paz y es la que me hace decir Sintiendo el gozo, el gozo que siento en mí Siento una paz y es la que me hace decir Tengo a mi Cristo, tengo un tesoro Le pido todo, todo me da Me da cariño, me da alegría Me dio el amor, me dio el amor que yo quería Tengo a mi Cristo, tengo un tesoro Te pido todo, todo me da Me da cariño, me da alegría Me dio el amor que yo quería Estoy de fiesta, mi espíritu está adornado Cristo en mi vida es el único invitado Se lo merece, me ha dado el mejor regalo Con su poder en mi vida hizo un milagro Estoy de fiesta, mi espíritu está adornado Cristo en mi vida es el único invitado Se lo merece, me ha dado el mejor regalo Con su poder en mi vida hizo un milagro No me avergüenzo de poder testificar Las bendiciones que él cada día me da Yo estaba enfermo y él me dio la sanidad Me siento alegre y por eso vuelvo a cantar Yo estaba enfermo y él me dio la sanidad Me siento alegre y por eso vuelvo a cantar Tengo a mi Cristo, tengo un tesoro Le pido todo, todo me da Me da cariño, me da alegría Me dio el amor que yo quería Tengo a mi Cristo, tengo un tesoro Le pido todo, todo me da Me da cariño, me da alegría Me dio el amor que yo quería Tengo a mi Cristo, tengo un tesoro Le pido todo, todo me da Me da cariño, me da alegría Me dio el amor que yo quería Tengo a mi Cristo, tengo un tesoro Le pido todo, todo me da, me da cariño, me da alegría Me dio el amor que yo quería, me dio a mi Cristo según tesoro Le pido todo, todo me da, me da cariño Señor llegaste a mi, cuando menos lo pensé Que tu llegaras a mi, le diste aliento a mi ser Por ti aprendí a ser feliz, oh Dios con que pagaré Tu lo que hiciste por mi, no tiene precio mi rey Siento la brisa correr, cuando te acercas a mi Desbordas un manantial, de bendición para mi De tu agua quiero beber, cuando me voy a dormir Si estás conmigo, bello es el amanecer Siento la brisa correr, cuando te acercas a mi Desbordas un manantial, de bendición para mi De tu agua quiero beber, cuando me voy a dormir Si estás conmigo, bello es el amanecer Sin ti no quiero vivir, ahora comprendo por qué Aun siendo yo un pecador, tu te fijaste en mi Del agua yo renací, me regalaste el perdón Nueva criatura yo soy, tu espíritu me llenó Señor Siento la brisa correr, cuando te acercas a mi Desbordas un manantial, de bendición para mi De tu agua quiero beber, cuando me voy a dormir Si estás conmigo, bello es el amanecer Siento la brisa correr, cuando te acercas a mi Desbordas un manantial, de bendición para mi De tu agua quiero beber, cuando me voy a dormir Si estás conmigo, bello es el amanecer Si estás conmigo, bello es el amanecer Espíritu Santo por favor ven a mi vida Vive en mi alma, fluye en mi ser Te dije un día desesperado por ti Para vivir en la gloria de tu edén Espíritu Santo por favor ven a mi vida Vive en mi alma, fluye en mi ser Te dije un día desesperado por ti Para vivir en la gloria de tu edén Tócame, lléname, con tu amor Espíritu Santo, fluye en mi canto con tu gloria y tu poder Tú eres fiel, siempre fiel, por eso te amo Espíritu Santo de Dios 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 Lléname con tu amor, Espíritu Santo, fluye en mi canto con tu gloria y tu poder Tócame y lléname con tu amor, Espíritu Santo, fluye en mi canto con tu gloria y tu poder Tú eres fiel, siempre fiel, por eso te amo Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios Tócame, lléname con tu amor, Espíritu Santo, fluye en mi canto con tu gloria y tu poder Tócame y lléname con tu amor, Espíritu Santo, fluye en mi canto con tu gloria y tu poder Tú eres fiel, siempre fiel, por eso te amo Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios 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 Espíritu Santo de Dios, 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 Espíritu Santo Eres tú y serás siempre mi primer amor Por el cual vivo, muero y suspiro Yo te amo tanto que sin ti me perdería Eres tú ese ser que dio vida a mi ser Eres tú quien me levanta y yo cae Sé que hay un Dios hacedor de la creación Hizo todo perfecto a su imaginación Hizo el cielo, las estrellas y mil cosas bellas Cuán grande y hermoso es tu inmenso amor Cómo no creerte solo a ti Señor Te amo tanto mi Señor Que mis palabras no me alcanzan de escribirlo Mi enamorado corazón Es solo tuyo mi Señor Y así por siempre yo estaré Yo a ti por siempre te querré Mi amado amor Mi eterno amor Yo te amaré Yo te amaré Por siempre te amaré Y así por siempre te amaré Y así por siempre te amaré Y así por siempre te amaré Que bello y hermoso es poder saber Que existe alguien que te ama sin perder Su nombre es Cristo, es Jesucristo, es Jesucristo Contigo yo de la mano caminaré A donde vaya tu nombre pronunciaré Moriste en una cruz tan solo por amor Por salvar a este mundo pecador Por eso Cristo Te entregó mi vida entera Eres tú Eres tú ese ser Eres tú ese ser Eres tú quien dio vida a mi ser Eres tú quien me levanta Y yo cae Te amo tanto mi Señor Que mis palabras no me alcanzan de escribirlo Mi enamorado corazón Mi enamorado corazón Es solo tuyo mi Señor Y así por siempre yo estaré Yo a ti por siempre te querré Mi amado amor Mi amor Mi eterno amor Mi eterno amor Mi eterno amor Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Te amo tanto mi Señor Que mis palabras no me alcanzan de escribirlo Mi enamorado corazón Mi enamorado corazón Mi enamorado corazón Es solo tuyo mi Señor Y así por siempre yo estaré Yo a ti por siempre te querré Mi amado amor Mi eterno amor Yo te amaré Yo te amaré Por siempre te amaré Yo 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 te amaré Ah, maestro que toca aquí Jaleme duro al cuardero Porque les vengo a cantar con mi garganta de acero Con arpa, cuantro y maracas Del folclor que tanto quiero Porque les quiero cantar como les canta un llanero Llanero fue Jesucristo Él se montó un burro a pelo Que anduvo por los caminos predicando De su reino a todos se le enfrentó A nada le tuvo miedo Su voz era autoridad Como el relámpago y trueno Él ordenó a los demonios A que entraran a los cerdos Con autoridad le habló Al demonio gadareno Él mismo que hizo milagros También resucitó muertos Y aún así se presentó Como oveja el mandadero Porque él sabía que un día Se iba a ganar el trofeo ¡Dame la arpa, Daniel Castillo! 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 Para seguirle cantando al que me dio este talento, al Dios que es tres veces santo, al Creador del mundo entero, al Rito Play que decías, oh mi divino maestro, como corriente de agua, te siento en todo mi cuerpo. Y si usted también lo quiere sentir en este momento, levanta su mano arriba, en honor y agradecimiento, y verás como la opción ya mismo va descendiendo, rompiendo las ataduras, también va restituyendo, dando de nuevo la vida a lo que ya estaba muerto. El Chiré es tu proveedor, el que a ti te da sustento, es Rafa tu sanador, tu mejor medicamento, es mi Dios omnipotente y hasta aquí en este momento. Para pensar en ti, solo hace falta mirar el cielo cuando raye la luz. Salva y contemplar el alborada, en ella anuncias tu poder y gracia, con tus manos formaste todo este inmenso universo, me diste el soplo que me da el aliento, para vivir. Y en una cruz, limpias de mi simiente pecadora, para participar de tu corona, pagaste allí, un alto precio, que me tocaba a mi. Para pensar en ti, sobran motivos, por ti yo muero, y por ti es que vivo, para seguir. Yo necesito, yo necesito, que vayas conmigo, por cualquier camino, con tus manos, formaste todo este inmenso universo, me diste el soplo que me da el aliento, para vivir. Y en una cruz, limpias de mi simiente pecadora, para participar de tu corona, pagaste allí, un alto precio, que me tocaba a mi. Con tus manos, con tus manos, con tus manos, formaste todo este inmenso universo, me diste el soplo que me da el aliento, para vivir. Y en una cruz, limpias de mi simiente pecadora, para participar de tu corona, pagaste allí, un alto precio, que me tocaba a mi. Y en una cruz, limpias de mi simiente pecadora, para participar de tu corona, pagaste allí, un alto precio, que me tocaba a mi. Hermanito amigo mío, mi paisanito, discúlpame la demora, ayer no pude venir, pues se me pasó la hora, pero hoy llegué tempranito, con el cuatro y la abandona. Cuando pase por el rancho, y en el cuartico, donde estaba el arpa sola, en el chichorro miré, la palabra que enamora, esperando tu regreso, para dar marcha a la obra. Ya está encillado el caballo, y está amarrado, en aquel palo de mora, el que está junto al tranquero, donde está la voladora. El camino está afrontado, y el poderoso, con su gracia redentora, estará junto a nosotros, porque él siempre te atesora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hermanito amigo mío, mi paisanito en la iglesia Dios te añora Ven y vuelve a dirigir, habla el alma pecadora Que Cristo hará lo demás con su gracia redentora Cuando pase por el rancho, en el cuartico donde estaba el arpa sola En el chinchorro mire la palabra que enamora Esperando tu regreso para dar marcha a la obra Ya está encillado el caballo y está amarrado en aquel palo de mora El que está junto al tranquero donde está la voladora El camino está frondoso y el poderoso con su gracia redentora Estará junto a nosotros porque el siempre te atesora Con el caudal de mi canto ya estás en mi expresión Traigo verso y melodía y correcta afinación Al son de un zumba que zumba hago mi presentación Señores, hoy dos que casen la llanera con unción Desde hace tiempo he cantado con sobra de inspiración Haciendo que hasta el más quieto zapatear ese tacón Hoy canto con más empeño, lo hago con más emoción Desde que Dios a mi vida le diera su bendición Cuando yo pego un tallo lo hago con mucho tesón Entre las cuerdas del arpa, primas, tiples y bordón Le pongo fuerzas y ganas y todo mi corazón Ya que es el grito de guerra para empezar mi actuación Todo el que se acerca a Dios mejora su condición Porque lo hace realeza del cielo un embajador Donde el reino está en el cielo en una bella mansión Y en las polas del cordero le dará su galardón Voy a seguir con mi canto en esta interpretación Traigo un mensaje genuino que Dios me lo encomendó Que llevara su mensaje por todita la nación A todo aquel que se encuentra hundido en la pervisión Diciéndole al mundo entero que Cristo es la salvación Especialista en problemas que no tiene solución Su hospital se llama iglesia y el altar del pabellón Donde saca de raíz los males del corazón Si te acercas hoy a él con fe y con humillación Verás que en este momento comienza la operación Y serás nueva criatura con una clara visión El que dice si tú crees verás la gloria de Dios Así que no te detengas, toma ya la decisión Confiésalo con tu boca y de todo corazón Y a partir de ese momento todo te saldrá mejor Pues será tu compañero, tu amigo y consolador En medio de un desierto de felicidad Con lágrimas en mis ojos me viste llorar Con el alma ya reseca por la soledad Me diste de tu amor, de ese fresco manantial Caminé por un sendero de perversidad Donde un sol de indiferencias me quería quemar Angustiado yo buscaba donde descansar Pero tú estabas allí, me querías brindar Caudal de amor, tú tienes para mi vida Un manantial que fluye siempre de agua viva Dulce riachuelo que a mi vida le da calma Jesús, tú eres la paz que mi alma necesitaba Caudal de amor, tú tienes para mi vida Un manantial que fluye siempre de agua viva Dulce riachuelo que a mi vida le da calma Jesús, tú eres la paz que mi alma necesitaba Porque aunque hayas llorado Y la indiferencia te haya golpeado tu corazón Solo Dios tiene un caudal de amor Para refrescar toda tu vida Si la noche oscura y fría me quería abrazar Y envuelto entre la duda quería claudicar Con la luz de tu presencia me pude alumbrar Y acostado entre tus brazos dejé de temblar Sin necesité de ayuda no, no pude encontrar Entre quienes yo pensaba me iban a ayudar Invadido entre problemas, no quería avanzar Pero tú estabas allí, me querías brindar Caudal de amor, tú tienes para mi vida Un manantial que fluye siempre de agua viva Dulce riachuelo que a mi vida le da calma Jesús, tú eres la paz que mi alma necesitaba Caudal de amor, tú tienes para mi vida Un manantial que fluye siempre de agua viva Dulce riachuelo que a mi vida le da calma Jesús, tú eres la paz que mi alma necesitaba ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! El tiempo de mi familia Yo no se lo agendo a nadie Porque no vendo ni cambio la fecha de mi tesoro Tampoco mi rucio moro Lo dejo correr en paltanos Porque no cambio mi llano Ni mi buen cuatro sonoro El tiempo de mi familia Yo no se lo agendo a nadie Ellos valen para mí Más que la plata y el oro Defiendo su porvenir Y la vida me da el coro Donde le digo al Señor Te amo, te quiero y te adoro El tiempo pasa pero les queda el legado Porque en los años están de mejor decoro Padre ejemplar que siembra paternidad Donde me abraza la paz del bien que enamoro Proveyéndole a mi hogar Lo que de la Biblia exploro Una familia hecho honrar y respetarla Y con el tiempo darles el mejor decoro Sembrando bien en los hijos cada día Porque después nada se arregla con lloros Por eso es que mi familia la respeto y la valoro No dono No dono No dono bandera No dono No, de la vida El tiempo de mi familia nadie yo se lo agendo Porque el futuro de mi alma no lo presto ni lo vendo Estoy honrando el legado que me dejó mi abuelengo Y visto de amor y paz con la bendición que tengo El tiempo de mi familia nadie yo se lo agendo Porque quiero ver mis nietos gozando de lo que siembro Mi cuarta generación sabrá lo que estoy diciendo Y aunque duerme en Jesucristo mi bien seguirá creciendo Soy como el árbol plantado en corrientes de aguas Y como el canto de la tórtola en invierno Y soy un siglo de bien para mi familia Multiplicado en los que vienen naciendo La promesa de mi padre con valentía la defiendo Mañana es hoy en el presente de Dios Por eso yo cuido lo que está creciendo Esta palmera ya tiene fruto de amor Mi muchedumbre se sigue fortaleciendo Con el reino en el hogar y el cumplimiento paterno Mi muchedumbre se sigue fortaleciendo Señor, yo sé que estás aquí Señor, yo sé que estás aquí Puedo sentirte en mi corazón Por ti me anhelo, crece cada día Quiero sentir tu rostro sobre mí Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero bendecirte Quiero bendecirte Quiero bendecirte Quiero bendecirte Quiero alabarte Dios mi rey Y que un milagro ocurra hoy en mí Quiero adorarte, quiero bendecirte Quiero alabarte Dios mi Rey Y que un milagro ocurra hoy en mí Jesús, tú venciste en esa cruz Por darnos vida y perdón en plenitud En tu presencia quiero estar por siempre Amado mío, gracias por tanto amor Jesús, tú venciste en esa cruz Por darnos vida y perdón en plenitud En tu presencia quiero estar por siempre Amado mío, gracias por tanto amor Quiero adorarte, quiero bendecirte Quiero alabarte Dios mi Rey Y que un milagro ocurra hoy en mí Quiero adorarte, quiero bendecirte Quiero adorarte, quiero adorarte Quiero adorarte Dios mi Rey Y que un milagro ocurra hoy en mí En mí, Señor Llanura, copla y joropo Copla y joropo es lo que llevo por dentro Pues la música me inspira Alzar un canto al Dios a ese firmamento Aquel que me dio la vida Me dio la vida, me dio este hermoso talento De cantarle con el arpa Con la música del llano y el más Por los sentimientos Así que paren la oreja Que el canto se puso recio Que el canto se puso recio Soy el propio cantautor Relacido de los versos Porque los versos que traigo Vienen directo del cielo Para alabar al Señor Que es el soberano eterno Aquel que sanó la viuda Que resucitó lo muerto Y por encima del mar hizo caminar a Pedro Al que estuvo en el lugar En el lugar dentro del horno de fuego Cuando se iban a quemar Sadramesa y Abednego Y los pudo proteger Al proteger de aquel calor tan intenso Y no se le calcinaron Ni su ropa, ni su cuerpo Al son de este carnaval Al son de este repica Y de este golpe sabanero Hoy yo les vengo a decir Con este canto certero Que muchos siervos de Dios También han sido llaneros Así como pueda Vi que cuando estaba en el campo Pastoreaba a los corderos Cuando se fue pa' la guerra También fue un fuerte guerrero Y cuando tocaba el arpa Deleitaba al mundo entero También hoy quiero cantar En tiempo de Merecure En tiempo de Merecure Que todo el mundo procure No quedase sin cantar Y que empiece a zapatear Que se sienta llanero De que se sienta llanero Cuando repique el cuerdero Sienta su alma saltar Pa' que así pueda alabar Al Dios santo y verdadero Al Dios santo y verdadero Que vino el mundo Pa' salvar a la humanidad Con una finalidad De que tu alma No se pierda en el infierno Porque Él es la única vida Es el único camino Que te conduce hacia el cielo Tienes que entregarte a Él Dale tu ser por entero Y cuando vengan las nubes Todos juntos celebremos Arpas, honores y vengueras Regístrame este jorobo Como se toca en mi tierra El artista que soñó Con bordones de acuarela Dibujando en la sabana Inspirado en la grandeza Que notió nuestro Señor Con aires de primavera Sabanas del llano inmenso Cuando a tu suelo regreso Anhelando tus praderas En el verde pastizal La soga y la talanguera Y pensar que en siete días Dios te adornó con estrellas Te dio la luna y el sol Mi hermosa tierra llanera Recuerdo lindas marinas Tiempo lindo de mi infancia Cuando yo estaba pequeña Amando el campo crecí Y hoy recuerdo con certeza Que el llano es un paraíso Que Dios nos dejó en la tierra Para vivir de su amor Gran parte de su grandeza Soguero que vas buscando Así se apigó el caballo Aquella llego a Cerrera Con chubasco, nubarrón Con relámpagos, centella Solo he encomendado a Dios Él cumple con su faena Vive el llano y la sabana Viva mi tierra llanera Es el Espíritu Santo Que me dio la libertad Y que ha roto mis cadenas Con tu amor yo renací Me cambiaste a vida nueva Por eso es que yo te halago Con mi garganta llanera Agradecida a mi Dios Por darme la vida eterna Voy a llevar su evangelio Voy a llevar su evangelio A toda nación y lengua Que a través de la alabanza Que se canta aquí en la tierra Los redimidos de Dios Se acerquen a su grandeza Y alabemos al Señor Con la música llanera Que a través de la alabanza ¡Bien, tu papá! ¡Bien, tu papá! ¡Bien, tu papá! ¡Bien, tu papá! Yo te he hecho todo Y alabemos a mi garganta La Biblia dice que Cristo es el Todopoderoso y que murió en una cruz Para otorgarnos el gozo, por amor vino este mundo y se entregó por nosotros Es que el amor del Señor no se compara con otros No se compara con otros, el Señor ama a los ricos, al pobre menesteroso Él no desampara al justo, porque es un Dios bondadoso A mí me sacó del mundo y de lodo será gozo Dio paz a mi corazón y en mi alma puso el gozo Yo testifico de él, no hay otro más poderoso Él me promete mostrarme cosas que yo no conozco Saludo con mucho cariño al pastor Reinato Hernández Y su congregación en Ojeda, Estado Zulia Y a mi amigo Porfirio Torres, dale cuatro Elio Rodríguez ¡Gracias! ¡Gracias! Sin mi Señor yo no vivo, ni puedo cantar tampoco es que mi Señor Jesús En verdad que es poderoso, puso la unción en mi canto Y ahora canto más sabroso y no es que quiera decir Que yo cante más que otros Que yo cante más que otros Me he llenado de su poder, me hice un hombre virtuoso Por eso es que no me canso de alabar a Dios con gozo Señor bendice al pastor y a todo este pueblo hermoso Ustedes me han recibido con un cariño valioso Y yo como agradecido tras este bello joropo Si usted quiere saludarme, aquí lo espero con gozo Yo soy el mismo coplero, sencillito y cariñoso No me la doy más que nadie, tampoco soy pretencioso Yo me voy a despedir, pero espero volver pronto Bríndemele un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso Yo me voy a despedir, pero estoy siempre contigo Yo me voy a despedir, pero estoy siempre con gozo No me voy a despedir, pero estoy en lugar Para Ingloreca, porque les vengo a cantar Este gromo bien sabroso y singular Tiene la esencia pura, criolla y popular Y la presencia del Dios Padre Celestial Es medicina para todo el que esté triste Y una sonrisa en su rostro va a brotar Al que tenga malo levanta rapidito Y este gromo comenzará a zapatear Este es mi golpe, mi golpe alegre Con este golpe nadie se ha visto llorar Porque este golpe enseña al que quiere Cambiar su vida y poderse interesar Este es un golpe, quiero causar ida Sino que brinda gozo, paz y libertad Claro que sí, con este golpe se alegra Moisés Pineda y el hermano Guillermo Valencia ¡Gracias! 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 Si te has caído y piensas mirar atrás Este joropo te ayudará a levantar Al amargado le impulsa hasta el paladar Y el que esté bravo se tendrá que contentar Si está muy solo angustiado y sin salida Dios desde el cielo solución te mandará Al que lamenta y piensa cosas negativas Con este canto su alegría encontrará Este es mi golpe, mi golpe alegre Con este golpe nadie se ha visto llorar Porque este golpe enseña al que quiere Cambiar su vida y poderse interesar Este es un golpe que no causa heridas Sino que brinda gozo, paz y libertad 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 Alguien daría tanto precio sin exigir También sufrir tantas heridas Por rescatarme de este mundo vil Mi caminar sin alegría No encontraba la razón para existir Y Dios del cielo que me veía Me dio las fuerzas para así sobrevivir Y aquí estoy yo, agradecida de su amor Que de ese pozo se la gozo En mis pasos despegó Por eso hoy puedo decir Que sin medidas soy feliz Desde que en mi alma a Cristo conocí Por eso hoy puedo decir Que sin medidas soy feliz Desde que en mi alma a Cristo conocí De que me conozco Por eso hoy puedo decir Que sin medidas soy feliz Tú que transitas por este mundo, buscando un rumbo y un sendero a donde ir. Y sin saber lanzas tu vida a un precipicio de pecado hasta morir. Solo Jesús salva a este mundo y hoy te brinda una razón para seguir. Confía en Él, es la salida que te da fuerzas para que tú seas feliz, como soy yo. Agradecida de su amor, que de ese pozo se nagozó, Él mis pasos despegó. Por eso hoy puedo decir que sin medidas soy feliz, desde que en mi alma a Cristo conocí. Por eso hoy puedo decir que sin medidas soy feliz, desde que en mi alma a Cristo conocí. ¡Suscríbete! Espíritu Santo por favor ven a mi vida, vive en mi alma, fluye en mi ser. Espíritu Santo por favor ven a mi vida, vive en mi alma, fluye en mi ser. Te dije un día desesperado por ti, para vivir en la gloria de tu edén. Tócame, lléname, con tu amor, Espíritu Santo, fluye en mi canto con tu gloria y tu poder. Tócame y lléname, con tu amor, Espíritu Santo, fluye en mi canto con tu gloria y tu poder. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, por eso te amo. Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios. Tócame y lléname, con tu amor, oh Espíritu Santo, fluye en mi canto con tu gloria y tu poder. Tócame y lléname con tu amor, Espíritu Santo Fluye en mi canto con tu gloria y tu poder Tú eres fiel, siempre fiel, por eso te amo Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo de Dios Gracias por ver el video. 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 En el video. Pagaste allí un alto precio que me tocaba a mí Para pensar en ti sobran motivos por ti yo muero y por ti es que vivo Para seguir yo necesito que vayas conmigo por cualquier camino Con tus manos formaste todo este inmens universo Me diste el soplo que me da el aliento para vivir Y en una cruz limpíate mi simiente pecadora Para participar de tu corona pagaste allí Un alto precio que me tocaba a mí Con tus manos formaste todo este inmens universo Me diste el soplo que me da el aliento para vivir Y en una cruz limpíate mi simiente pecadora Para participar de tu corona pagaste allí Un alto precio que me tocaba a mí Y en una cruz limpíate mi simiente pecadora Hermanito amigo mío mi paisanito discúlpame la demora Ayer no pude venir pues se me pasó la hora Pero hoy llegué tempranito con el cuatro y la bandola Cuando pasé por el rancho y en el cuartico donde estaba el arpa sola En el chichorro miré la palabra que enamora Esperando tu regreso para dar marcha a la obra Ya está encillado el caballo y está amarrado en aquel palo de mora El que está junto al tranquero donde está la voladora El camino está frondoso y el poderoso con su gracia redentora Estará junto a nosotros porque él siempre te atesora Hermanito amigo mío mi paisanito en la iglesia Dios te añora Ven y vuelve a dirigir habla el alma pecadora Que Cristo hará lo demás con su gracia redentora Cuando pasé por el rancho y en el cuartico donde estaba el arpa sola En el chichorro miré la palabra que enamora Esperando tu regreso para dar marcha a la obra Ya está encillado el caballo y está amarrado en aquel palo de mora El que está junto al tranquero donde está la voladora El camino está frondoso y el poderoso con su gracia redentora Estará junto a nosotros porque él siempre te atesora Con el caudal de mi canto ya estás en mi expresión Traigo verso y melodía y correcta afinación Al son de un zumba que zumba hago mi presentación Señores, hoy doy que casen la llanera con unción Desde hace tiempo he cantado con sobra de inspiración Haciendo que estén más quietos a partir ese tacón Hoy canto con más empeño, lo hago con más emoción Desde que Dios a mi vida le diera su bendición Cuando yo pego un tañillo lo hago con mucho tesón Entre las cuerdas del arpa, primas, tiples y bordón Le pongo fuerzas y ganas y todo mi corazón Ya que es el grito de guerra para empezar mi actuación Todo el que se acerca a Dios mejora su condición Porque lo hace realeza del cielo un embajador Donde el reino está en el cielo, en una bella mansión Y en las polas del cordero le dará su galardón Voy a seguir con mi canto en esta interpretación Traigo un mensaje genuino que Dios me lo encomendó Que llevará su mensaje por todita la nación A todo aquel que se encuentra hundido en la pervisión Diciéndole al mundo entero que Cristo es la salvación Especialista en problemas que no tiene solución Su hospital se llama iglesia y el altar del pabellón Donde saca de raíz los males del corazón Si te acercas hoy a Él con fe y con humillación Verás que en este momento comienza la operación Y serás nueva criatura con una clara visión El que dice si tú crees verás la gloria de Dios Así que no te detengas, toma ya la decisión Confiésalo con tu boca y de todo corazón Y a partir de ese momento todo te saldrá mejor Pues será tu compañero, tu amigo y consolador No te detengas, toma ya la decisión No te detengas, toma ya la decisión No te detengas, toma ya la decisión Gracias por ver el video. 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 Audiojungle... 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 Audio... Audiojungle... Audio... Audio...